No voy a decir nada, eh. No voy a decir nada, eh. Cuando se dieron cuenta de que no estaba muerto, convencí a Ramán de que no encontrarían el tesoro sin mí. Y les llevé por el sitio equivocado mientras esperaba que aparecieras. ¿Y dónde están ahora? Les dejé siguiendo una pista falsa al otro lado del monasterio. No son muy listos. Estoy aquí. ¿Te acuerdas de Ramán y Navarro y de esa pista falsa que les diste para despistarlos? Sí. Pues están sentados justo encima del tesoro. Ah, maldita sea mi suerte. Mira, voy a necesitar algo que los haga salir de allí. Eso es, chico. Lo bueno está por llegar. Si va, luego vuelvan a intentar. Es inexplicable. Esto era... Vale. ¿Qué pasa esto, tío? Tírate. A ver. Vamos a subir un poquito el sonido Y me callen al momento apropiado Como estamos en intimidad Zulibana ha escapado Dispersaos Encontradlo Yo Esperate, esperate ¿Y qué es lo que ha soltado? ¿Y cuánto dulce? Francotirada a Draco Visto la persia Si yo tenía metralleta Metralleta Vale, como me resulta muy complicado Apuntar Te voy a llevar a esto Y a tomar viento Se ha quedado sin policía Vale 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 Hay otro por ahí Vamos a recoger Municiones por aquí Yo he matado a alguno por aquí Tantas hierbas o no veo nada A ver Me he dejado algún arma por aquí Me he dejado un tesoro Qué suerte Qué putra Qué putra No 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 Vale Hombre, mucho mejor, ¿no? La metralleta esta, metralleta ¿Dónde está? Ah, hay alguien para ir apuntando, pero, ahí está, no lo veo, ahora se me dispara, derecha ¿Dónde está? Vamos a saltar, vamos a mostrarnos un poco. Vamos, hay uno por ahí, pero, no quiero entrar con este arma, vamos a coger la metralleta, vamos a metralleta. Hasta acá. Ahora se ve muy bajito. No nos emocionamos, hombre, con la música de un charta. Eh, está por ahí, por la derecha. ¿Dónde está? Tiene que estar por aquí, ¿verdad? Ah va, puedo entrar aquí. Y aquí habrá un tesoro, hombre, ¿un tesoro? ¿Dónde que me equivoqué yo? No soy un experto. Bueno, hay alguien por ahí, pero, no vemos dónde está. Asqueroso. Se supone que es por aquí. Pero, es un cobarde, cobarde. Bueno, pues vámonos ya para dentro. El que no aparece, el desgraciado. ¿Por qué antes no, y ahora sí? Ah, porque no he matado a todos, ¿no? ¿Eh? ¿Eh? Sabía que lo lograrías, chaval. Bueno, ¿y ahora qué? No lo sé. Lo voy resolviendo sobre la marcha. Pero está claro que este es el sitio correcto. Espera un momento. Tiene algo que ver con estos símbolos. Pero... ¿Eso? ¿Salak? A ver... El cáliz con la flecha. El ancla con el libro. La concha con la serpiente. A ver, la concha. ¿Vale? A ver, la serpiente. Bueno, boca abajo, según el libro. Hay boca abajo. Vale, solamente la dirección. Estamos en el lugar indicado. La serpiente a la izquierda. Con la cabeza a la izquierda. Típico de la serpiente. Ahí. Eh... Está en la corona boca abajo. Seguro que boca abajo. Típico. Ah, no. Boca arriba. Cuánto feo está. Boca arriba. Hacia arriba. Este ya está, ¿no? Este... ¿Qué es? El cáliz. El cáliz también está bien, ¿no? Porque la corona no se puede poner de otra forma. El cáliz está boca arriba, ¿no? El cáliz. A ver. A ver. A ver. El cáliz. O la flecha. El cáliz. ¿Esto qué es lo que es? El libro. A ver. El libro. El libro también está bien. Ah, sí. El libro. Es que no veo bien. No. Creo que es así. Ah. 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 Tiene algo. Yo creo que estaba así. Le he dado la vuelta por dárselo, vamos. Y esto son las flechas. A ver las flechas. Hacia arriba. Es que no son pullers, realmente. No son rompecabazos. Parece que esto marcha. Sí. Atentos. Pero qué, qué cabrón, ¿no? Pobre muerto. No. No. ¿Qué te parece? No sé. Podría no tener salida. Espera. Parece que hay un pasadizo por aquí. Perdón. ¿Qué demonios es eso? Sully, sal de ahí. ¿Eh? ¡Es una trampa! Sullivan, ¿estás bien? ¡Sully! Sí, sí, estoy bien. Sigo entero. Aunque me has dado en el culo. Bueno, será mejor que vuelvas a la biblioteca. Tendremos que buscar otra forma de salir. Muy bien. No hay más opción que seguir adelante. La cámara del tesoro. Sí. Y supongo yo que se ha grabado de forma automática, ¿no? Hace un minuto, vale. Muy bien. Tenemos la pistola. Tenemos nuestro... Nada. No tengo nada. De pistola no tengo nada. En cuanto podamos. Este puede encender su linterna. Digo yo. Vamos despacito. Es que el mando chino este tiene una zona de... De la parte... O sea, es muy poco suave los joypados. Son muy vastos. Un poco precisos. O sea, yo intento andar pero corre. Porque pasan muy rápidamente por la zona... Vamos a tocar. ¿Qué es este sitio? Ah, de una manera muy enrevesada de esconder el tesoro. ¿Por dónde vas? ¿Por dónde vamos? ¡Vamos a tocar! aquí que hay hay algo nada no son adornos son demonios vamos por la izquierda si salto me mato verdad uno bueno hemos visto un número un momento 5 hay números romanos en la esquina del mapa de drake tienen que significar algo oa que primero cogemos al 2 después el 5 no entiendo a lo mejor es que tenemos que activar a una clase de cacharrito de palanquita seguramente eso vale el 2 no lo hemos visto desde aquí no hay más camino ahí está el 1 el 5 y porque aquí está el 1 serán secuenciales allí está el 2 vale tendremos que saltar algo tenemos que primero para el 2 que es por aquí es eso salta hasta el 2 ¿qué era eso? ¿cómo? 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 un gancho pero no veo palancas está el 5 si el 2 está por aquí con calma el 5 el 5 2 está arriba hay que subir pero se sigue siendo siendo el 4 para esta zona de plataformeo regulero porque el plataformeo aquí lo que hace es romper la magia de la matanza de los disparos que es lo que hemos hecho hasta ahora durante el 77% del juego vale vamos al 2 aunque ponga el 5 el 2 4 el 2 está por allí y para llegar vale vamos a subir aquí arriba lo que hay esto tiene que servir para algo el 2 el 2 está pasando algo bueno primero el 2 activar esto ahora que vaya por el 5 esto madre mía que fallo madre mía que fallo madre mía que fallo pero esto que lo hicieron las españolas estaban aburrido con los fáciles que coge el tesoro y llevárselo para España vale ahí arriba no me puedo hay una cadena ahí alarga un poquito la vida del juego ay, salta maldito esto no estaba antes eso si me gusta, a ver, cuarto no me interesa esto parece que me quema, no? ay, salta y ahi llego si que llego, hombre hay números romanos en la esquina del mapa de drake, tienen que significar algo si, hemos ido al dado, la hemos activado y ahora tenemos que ir al 5 el 1, el 2 había un tesoro allí no lo hemos cogido, el 5 está ahí, no? ay, salta ay, que tal ay se cae, se cae vale, estoy bien vale, estupendo por ahí no es, no? nada, por ahí no es tendremos que ir por aquí ay, espérate quieto, quieto espérate, por aquí no puedo no puedo pero aquí sí que pono no muero, no muero no, una cadena eso estoy pegado dos saltitos menos mal vale, por aquí no no, tendremos que activar el 5 el grito es muy gracioso el grito es muy gracioso es el 5, vale le hemos activado el 5 vamos a mirar por aquí a ver si hay un tesorillo hay alguno por ahí para recoger a ver a ver intenta encontrar un modo de abrir esta puerta yo esperare aquí vale, esta puerta, no? que seria, que número A ah, todavía no hemos terminado con el 5 esperare desde aquí porque parece que hay un caminillo, no? estas partes son un poco pesadas que demonios respecto al ritmo que nos han marcado aquí hay algún tesoro espérate espérate esta me esta esperando aquí de que la ropa que se ha puesto hay que bajar el puente el 2 todavía estoy en el 2 shhh 1 1 2 2 2 2 pero bueno que le pasa ahora Se acaba de cargar o extinguir tres o cuatro pueblos, tres o cuatro nacionalidades y se asusta por cuatro tablas que se caen. Y el rollo es que aquí, como nos encontramos enemigos, la historia no tiene ni pie ni cabeza. A ver, esto acá es el 2. ¿Dónde estamos el 2? Pensaba que el 2 era activando la noria. O sea, van a llegar igualmente, con mapa o sin mapa. ¡Bulee! ¡Bulee! ¡El último con vida se lleva el oro! ¡Has perdido! Matadlos a los otros. Uff, esto cada vez se pone más interesante. ¡Juego! ¡Estás rodeado! ¡Juego! ¡Estás muerto! Tenía que haber reservado. ¡Juego con la tilla esta! Vale, se ha disparado. Otro disparo. ¡Aquí viene! ¡Aquí viene! Vale, ya tengo arma. Me voy a arriesgar. ¡Ey! ¡No ha cogido! ¡Me cago en la mano! ¡Vamos! 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 Vale, todavía no. ¡Paciencia! ¡Vamos! ¡Asómate! ¡Vale! ¡Lo sabía, eh! ¡No asoma la cabeza! Bueno, munición no hay por aquí, ¿no? ¡Uy! ¡Eh! ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eh! ¡Ahí está! ¡Ah! Ahí, quieto Vale, a ver si desde aquí puedo hacer algo No, desde aquí no puedo hacer nada Joder, ahí No llego Ah, qué listo, bueno, casi Saca mi compañera, Helena de Troya Bueno, qué ando Vale, en teoría me lo he cargado todo Vamos a recoger nuestro premio Que aquí nuestros premios son en armas Si es más de la 44 Metragueta ¡Uy, Dios! No lo veo A ver, vamos a recolectar armas Esto es munición Que me viene muy bien A tocar Nada, la escopeta La escopeta es útil Pero Como en todos los juegos Le ponen tan poco alcance Que son reales La escopeta tiene un alcance Bastante amplio Vale Vamos, Helena ¡Ahora! Molesta un poco Helena molesta un poquito Hay algún tipo de mecanismo De escalera ahí arriba Ya, pero no llego, ¿no? Pero, en serio Ahí está la escalera Puede agarrarse perfectamente Con los saltitos Que me mete el amigo A ver Hay por aquí Alguna forma de subir Y hay un tesoro Ahí, un marco, ¿no? Vamos Ah, pues sí que llegó bien Lanzagranada No me interesa Me gusta mi Metralleta Metralleta A ver, te hay que poner Cuatro No me va a interesar Ahí está ¿Quién? Cago en la bosenina Me han disparado Ha desgraciado Va, va, ahí está Está claro que por aquí hay ¿Qué? Estaba escondido el tío Tío Y el mecanismo este Que es para que suba Elena Pero Elena puede saltar Ah, vale Que hay otra escalera No Tengo que bajar Pero antes Con un saltito Podría haber subido Por la escalera Perfectamente Perfectamente ¡Usted! Voy a matar ¿Hay alguien más por ahí? No A la izquierda Qué bueno, eh Este explorador Asesino Bueno, asesino Explorador Aunque bien mata Hombre, explorar No explorar mucho Pero Erradicar Pueblo entero Está claro Está claro que son agresivos ¿No? Pero No que sé Espero que esto lleve a alguna parte Hombre O para arriba Está claro ¿O no? ¿Cómo? Bajo, bajo No hay cobertura aquí ¿Qué es eso de Kun? Había más gente, ¿no? No lo veo No lo veo ¿Tocas el dos? No, está ¿Dónde está? Ah, qué tierra Más diferente A esta Ah, bueno Es el desgraciado Es el desgraciado A ver Desde dónde Le puedo matar Le da la cabeza No es por nada Muy bien Vale, me he bajado por aquí Investigamos un poco A ver si hay Una cadena para escalar O algo O algo No hay nada No hay nada Sigamos, pues Con nuestro camino De asesinato De destrucción Me he visto Me he visto el tío ese Probemos por aquí Estaba escondido Bueno, una vez Buena vuelta Estaba un enfrentamiento Ah, no Parece, ¿no? Aquí no hay nada Empieza a ser una costumbre Nate Es Drake ¿Cómo coño sabe Que a Drake ¿Drake? ¿Drake? Puta ría O sea, solo con mirar Lo ha dicho A Drake Pero que cojó Nada más tendría calabirado Va, me quedo con mi Metrallita de la buena Que me están dando Mucha munición, ¿no? A ver, esto que es Munición Estupendo No, no quiero escopeta Esto que es Más escopeta No sé, ya me están Haciendo dudas A ver si hay algún tesorillo Parece que hay algún tipo De mecanismo ahí arriba Claro Un mecanismo Eh, hay una escalera Creo que podría llegar a ella Si me das impulso Claro Espérate, que termine, ¿no? A ver si hay algún tesoro Por aquí No hay tesoro No, hemos cogido Un par de ellos Espérate Y aquí no hay tesoro Ya lo sé Ya lo sé, pero Y los tesoro Yo me quiero ser rico Venga ¿Dónde está la escalera? Venga Venga, arriba Como hay un evento Me muero Parece un viejo montacargas O algo así Hay una cuerda Intentaré bajarla ¿Hasta dónde estás? Eh, veo un túnel Podemos salir por aquí Cuánta cosa ve Hola, hostia Hola, chicos Calma, Eddie Tranquilo ¿Qué demonios está pasando aquí? ¿No lo has visto? Oh, no Dios, no Estamos atrapados Joder, ¿qué es eso? Estamos acabados ¡Es nuestro fin! ¡No! ¡No! Rudy, vuelve aquí Acábala, bichot ¡Qué mierda! Drake Por si no salimos de esta Quiero que sepas que Te odio hasta la médula Yo también te quiero mucho Ahora pasemos a la acción ¡Venga esa cuerda! ¡Vamos, rápido! ¡Maldición! ¡Pasta un proxí ¡Hasta un proxí ¡Hasta un proxí ¡Hostia! ¡No se mueve! ¡Vamos! ¡Helena! ¡Está atascado! ¡Hasta un proxí ¡Vamos, a ver si sale en más! ¡Hé! 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 allá o sea con yo con yo que voy a poner si tú gritarle mucho sábado Dios mordido, eso es como los asesorismos en España, si te muerde un nacionalista, te convierte, ya. Muerte, 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 mucho trabajo. No. Tan nuevo, ¿no? Porque el universo se guianta. Porque desperdicia de bala. Buena entrada, ¿eh? Munición, munición. Corre, 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 toca, lo que sea. Corre, corre. Ellos no saben subir cuerda. Saben saltar, pero no saben subir cuerda. Te balancearé. Aguanta. Voy a intentar correrte lo que pueda. Por aquí, dice. ¿Por dónde? Ah, vale. Corre. ¿Qué demonios eran esas cosas? No lo sé, no lo sé. Venga, dilo, española. Española, maldito. Vale, no creo que puedan atravesarla. Nate. ¿Qué? ¿Dónde estamos? No lo sé bien. Vamos. Vaya, esto explica lo del submarino en el Amazonas. Nate, Ben, mira esto. ¿Lo encontraron? Debieron de entrar en la cripta y se lo llevaron. Sí, pero ¿qué tiene que ver el monasterio en todo esto? No sé. No me cuadra para nada. Si la estatua está ahí ahora... ¡Demonios! Estaríamos justo encima de ella. Apuesto a que por aquí iríamos a la superficie. Parece que los nazis no pagaron la factura de la luz. ¡Maldita sea! Si vamos a la sala del generador, tal vez podríamos conectar la corriente de nuevo. Pero antes debemos encontrar la manera de salir de aquí. Oye, ¿qué haces? ¿Qué estás haciendo? Encontré una salida. ¿Buen trabajo? Sí. Vale, vámonos. No, es tu turno, vaquero. ¿Qué dices? Nate, sabes que no puedo saltar eso. No pienso abandonarte con esas cosas. No hay elección. Tú ve a encender la corriente, vuelve a por mí y luego nos largamos, ¿vale? Venga, largo. Volveré enseguida. Vale. Vale, la vamos a dejar aquí. En el episodio 18, yo creo que como mucho nos puede quedar dos manos. Es que tarda un poco en cargar. A ver, ¿qué teníamos que hacer? Tenemos que matar. Si oye bien el juego, lo subo un poco y yo me callo. Bueno, estamos en la parte final. Tenemos que intentar escapar y tenía que activar la luz. No, 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 no. Más alto no puedo ponerlo. Bueno. Estas partes, más que ser interesantes, son un corte rollo. Porque lo más guay del juego son los combates. Que él tiene un diseño de combate bastante entretenido. Lo único que veo es que son los mismos personajes una y otra vez. Me han matado un montón de familias del pueblo este hispanoamericano. No. No. Vale, vale. Pero ya vamos a bajar un poco al señor Nathan. Ahí está. Y tú cuando estabas de vacaciones. Nunca, nunca estabas de vacaciones. Díselo a la gente esa, ¿no? Te toca por ley. No, por aquí nada. Vaya. Uy, qué salto más raro, ¿eh? Ese salto ha sido súper raro. Y tú, no puedo andar. No, no puedo más. Se rompe. Ese también se rompe. Con la pinta. Qué listo harás, ¿no? A ti que te llamas allí, es listo. Estás listo. Ya. Cogiéndolo ahí salteado. Jodiendo a la gente porque no se vayan a ellos tampoco. Porque alguien te tiene que sustituir. Y no pueden. Porque has cogido los días sueltos. Ahora, porque ahora es más listo. Pues disfruta los hombres. Que les ven a todos. Esquiroles. Oye, qué arma llevamos. No hemos cogido ni un secreto desde hace un montón. Hay que ir más despacito. Aunque estamos en los capítulos finales, creo yo. ¿Me recibes? Sullivan, adelante. Vaya, no hay forma. Aquí no tengo cobertura. Ya empieza la combate, ¿eh? Ya se ha acabado el rollo este de no matar a nadie. Eso es un tesoro, ¿no? Mitrallita. Ya. Ya empezaron los combates. ¿Esto qué es? ¿Esto es un MP40, tío? ¿Eh? ¿Cómo es la? La quiero. La quiero. Está una metrallita alemana. Ándale. ¿Por qué lo pongo bajo de mexicano? Oye, los mexicanos. El doblaje neutro. Yo no pongo nada, pero a mí es insoportable porque todo me parece dibujos animados. Es que da igual que sea una película seria o dramática. La casa, el otro día no sé por qué me puse a ver una película que me la descargué. Digo, voy a verla, que estaba chula. Pues la estoy jugando en la PS3 y yo no creo que esto sea... O sea, que claro, la exprimiría en aquel momento. Ten en cuenta la mala fama que tenía la PS3 porque todas las multiplataformas salían a menos resolución, se ven fatal, se iban con unos FPS bastante inferiores a la de los equipos de 60 y se nota, ¿eh? Sobre todo en los juegos de fútbol es increíble el bajón que pegan en PS3. No lo digo a entender. ¿Por qué? Porque, joder, es que no le meten ni textura en los campos. Entonces salió esto, este juego, esta producción y, hombre, tenían que sacar pecho porque aquí, bueno, el rollo de las texturas y tal, pues está bastante bien. Hay que tener en cuenta que es un juego, entre comillas, primerizo, aunque esto tarda en salir. Un proyecto largo. Aquí a matar seguro, ¿verdad? Entonces, claro, en algún momento sí, pero después no, porque fíjate tú con... Aunque fíjate tú, The Last of Us exprime la PS3, pero el juego también es muy pasillero, ¿eh? Mucho truco de programación. A ver si hay algún tesoro por aquí. Un tesorillo, por favor. Un tesoro, por favor. Toma, yo no estoy hablando más de la máquina, ¿eh? A mí la máquina me parece que quien la tuvo, pues la disfrutaría. Y lo que digo, ¿no? El que tuviese Amstrad no iba a tener Spectrum. Sería absurdo. Ahora, a día de hoy, pues hay que decir la verdad. Los juegos normalmente iban mil veces mejor y mil veces mejor. No porque yo quiera, ¿eh? Si no, porque esquiva mil veces mejor en equipos de 60. ¿Será el motivo técnico ya no sé? El lablo se ha pasado aquí. Bueno, parecía que estaban andando ahí esas cosas. Y está claro que PlayStation 3 es una máquina interesante, pero bueno. Claro, claro, ese es el rollo, ¿no? Lo que pasa es que a día de hoy puedes comparar. Bueno, yo comparé hace unos años, de la sofá me parece una maravilla. Pero si tú lo comparas, por ejemplo, es que da igual, porque yo comparaba juegos, los cazafantasmas. Es que no hay comparación de cómo se ve. Es que son casi todos los juegos multiplataformas. Luego los propios, los que hacía Sony, eso ya es otra historia. Ahí se demostraba que la PlayStation era una máquina potente. Ahora, ¿ahora más potente que la otra? Yo qué sé, yo no. Yo no noto esa superioridad en ningún lado. Y mira que se vendió, ¿eh? El tema de... De la superioridad del hardware de PlayStation 3. Pero yo no lo veo por ningún lado. Pero vamos, que da igual, porque en la tuviera habrá disfrutado un montón con ella. Y una vez que la libera ya... Tío, te voy a tocar la bomba. Y una vez que la libera ya la consola es una maravilla. Así lo digo. De color. Igual que la Wii, ¿eh? Lo que pasa es que la Wii se queda un poquito corta. O sea, si la Wii, tal como estaba, lo hubiesen dado un poquito más, por ejemplo, de RAM. Un poquito más de fuerza para que los juegos fueran... Casi todas las 700 mierda. ¡Eh! ¡Escucha! Vale. Hallamos a su colega, ¿verdad? Hallamos a su colega, esto no sueltan nada. Y esto, esto es munición, ¿no? Es otra historia, ¿eh? Lo del ruido es increíble. Y lo de la temperatura. Yo no atoco. Una vez la toqué y digo, pero si esto va a salir, esto se va a derretir. Y a mí, yo no es por nada, pero claro, hay que tener en cuenta también, yo que sé, que yo cuando la compré, cuando me la regalaron, la equipa otra 60, es que no hacía ni la cuarto de ruido. No, la mía es una Slim. O sea, la mía ya había, en teoría, solucionado cosas. Yo tengo un disco duro de 500. Bueno, vamos a ir grabando. Oye, ¿qué armas llevamos? No hemos cogido ni un secreto desde hace un montón. Hay que ir más despacito. Aunque estamos en los capítulos finales, creo yo. ¿Me recibes? Sullivan, adelante. Vaya, no hay forma. Aquí no tengo cobertura. Ya empieza la combate, ¿eh? Ya se ha acabado el rollo este de nos matar a nadie. Eso es un tesoro, ¿no? ¿Mitrallita? Ya, ya empezamos la combate. ¿Esto qué es esto? ¿Un MP40, tío? Eh, cómela. La quiero. La quiero. ¿Tiene una metallita alemana? Ándale. ¿Por qué lo pongo bajo de mexicano? Oye, los mexicanos. El doblaje neutro. Yo no es por nada, pero a mí es insoportable porque todo me parece dibujos animados. Es que da igual que sea una película seria o dramática. La casa. El otro día no sé por qué me puse a ver una película que me la descargué. Digo, voy a verla, que estaba chula. Pues la estoy jugando en la PS3 y yo no creo que esto sea... Que claro, la exprimiría en aquel momento. Ten en cuenta la mala fama que tenía la PS3 porque todas las multiplataformas salían a menos resolución, se ven fatal, se iban con unos FPS bastante inferiores a las de la equipos de 60 y se nota, ¿eh? Sobre todo en los juegos de fútbol es increíble el bajón que pegan en PS3. No lo digo entender. ¿Por qué? Porque, joder, es que no le meten ni textura de césped en los campos. Entonces salió esto, este juego, esta producción y, hombre, tenían que sacar pecho porque aquí el rollo de la textura está bastante bien. Hay que tener en cuenta que es un juego, entre comillas, primerizo, aunque esto tardó en salir. Un proyecto largo. Aquí a matar, seguro, ¿verdad? Entonces, claro, en algún momento sí, pero después no, porque fíjate tú con... Aunque fíjate tú, The Last of Us, exprime la PS3, pero el juego también es muy pasillero, ¿eh? Mucho truco de programación. A ver si hay algún tesoro por aquí. Un tesorico, por favor. Un tesoro, por favor. Tomás, yo no estoy hablando más de la máquina, ¿eh? A mí la máquina me parece que quien la tuvo, pues la disfrutaría. Y lo que digo, ¿no? El que tuviese Amstrad no iba a tener Spectrum. Sería absurdo. Ahora, a día de hoy, pues hay que decir la verdad. Los juegos normalmente iban mil veces mejor y mil veces mejor, no porque yo quiera, ¿eh? Sino porque esquiva mil veces mejor en equipos de 60. ¿Será el motivo técnico? Ya no sé. El lablo se ha pasado aquí. Bueno, me parece que estaban andando ahí esas cosas. Y está claro que PlayStation es una máquina interesante, pero bueno. Claro, claro, ese es el rollo, ¿no? Lo que pasa es que a día de hoy puedes comparar. Yo comparé hace unos años, de la sofá me parece una maravilla. Pero si tú lo comparas, por ejemplo, es que da igual, porque yo comparaba juegos, los cazafantasmas, es que no hay comparación. De cómo se vea, es que si trabajamos en multiplataformas, luego los propios, los que hacía Sony, eso ya es otra historia. Ahí se demostraba que la PlayStation 3 era una máquina potente. Ahora, ¿más potente que la otra? Yo qué sé, yo no. Yo no noto esa superioridad en ningún lado. Y mira que se vendió, ¿eh? El tema de... De la superioridad del hardware de PlayStation 3. Pero yo no lo veo por ningún lado. Pero vamos, que da igual, porque en la tuviera habrá disfrutado un montón con ella. Y una vez que la libera ya... ¡Hostia, ostia, esto que es bomba! Y una vez que la libera ya, la consola es una maravilla. Así lo digo. De claro. Igual que la Wii, ¿eh? Lo que pasa es que la Wii se queda un poquito corta. O sea, si la Wii, tal como estaba, le hubiesen dado un poquito más, por ejemplo, de RAM. Un poquito más de fuerza para que los juegos fueran... Casi todos se está haciendo por... ¡Mierda! ¡Eh! ¡Escucha! Vale. Hayamos sus colanas, ¿verdad? Hayamos... Esto no sueltan nada. Esto es munición, ¿no? Perdón. Es otra historia, ¿eh? Lo del ruido es increíble. Y lo de la temperatura. Yo no atoco. Una vez la toqué y digo, pero cierto va a salir, se va a derretir. Y a mí, yo no es por nada, pero claro, hay que tener en cuenta también, yo que sé, que yo cuando la compré, cuando me la regalaron la equipa otra 60, es que no hacía ni la cuarto de ruido. No, la mía es una slim, o sea, la mía ya había, en teoría, solucionado cosas. Yo tengo un disco duro de 500. Bueno, vamos a ir grabando, que no me fío un pelo. A ver cuánto, qué porcentaje allá vamos. Estamos cerca del final, no creo que nos quede mucho. ¿Qué? No, tú no escuchas en el micrófono el ruido, pero el ruido te da a lo de cabeza, ¿eh? Como si estuviese rozando algo metálico. Es una tontería. Si pudiera coger escopeta. La cogía. Aquí es una tontería. Las coberturas. Hay otro, hay otro. Va a salir ahora. Espero que no salgan por detrás, porque Nathan, Nathan, el Nathan, para que se dé la vuelta, espero que es un camión de la basura. ¿Por dónde suena? Me van a atacar por atrás. Es que tarda mucho en girar. Vamos a hablar, ¿no? Vamos a hablar, ¿no? Álvaro. Sí, no os preocupéis. Como yo por ahí. Tú, en contra de gente guay como tú. Gente con la que tú te lleves bien del to. Conmigo no te llevas bien del to. ¿Por qué? Porque... Vale, con cuidadín. Va a salir por ahí. Ay, quieto, quieto, quieto. Ay, ay, a sangre y fuego. He cogido la munición de Anta. Es que hay algo, ¿no? Ahora. Muy bien. Escopeta, ¿verdad? Por aquí me puedan atacar. Bueno, será cuestión de ir aprendiendo. Vale, ahí no hay nada. Aquí está. ¡Eh, quieto! Nata en el borracho. ¡Eh, quieto! vamos a intentar tiene que ser la sala del generador toma qué suerte tengo la he encontrado ahora hay una metralleta y ahí hay agujeritos por ahí van a salir me van a pegar un palizón que voy a flipar me van a matar 7 millones de veces bueno, seamos valientas metralleta aquí hay algo, ¿no? se ha activado algo, ¿no? munición ¿qué había ahí? ha hecho gracias a ti la blague bueno por menos va a que cambia de mando queda alguno, ¿no? no queda ninguno ya venga, vámonos a ver si a la decimonovena va a la vencida tiene el me lo he cargado vale, aquí lo hemos cogido todo lo de la granada yo paso de allá a la monstruidad aquí lo importante es recargar eso es un grupo de atrás ocho chao recargaro no recargaro un grupo de atrás venga ahí está uno no pero ni otro o ya vale no suben no y que les sube vendrá si no bajó no no viene nada mataba ya está creo que eran cuatro oleadas otras para algunos sueltos para va a coger el máximo de munición así no me preocupo aquí a un pegolete a la que está en salida eso esa manía que tengo a dar a juegos de la segunda guerra mundial y aquí hay inmunición no hace falta que me dé el pase y granada lo tengo al máximo vale aquí arriba estamos seguros así que si vienen con nosotros nos vemos aquí bueno no me da tiempo a recargar pues seguro que recargo vale vamos a volver que creo que tengo un buenísimo aquí no no ¿Cómo la vamos para acá? ¿Ya está? Se cierra, ya está Vaya un día asqueroso que estoy teniendo Claro, Abuelo Multimedia ha dicho es que es cierto que este juego se vendió así y lo es, en ese momento explotaba la máquina pero yo no veo está bien, está chulo para sacar un juego primerizo lo que yo noto yo siempre mirando esas cosas debieron pillarles tengo que subir por aquí a escalar y no debería de se ha grabado no lo he guardado desde hace un minuto ¿qué tengo que hacer aquí? ¿pero que quiere que dispare ahí o qué? me voy a la estructura no sé qué es lo que quiere que haga esas cosas deberían pillarle pero aquí hay un triangulito o algo no puedo saltar no puedo a ver un momento ¿qué quieren que haga aquí? me señala aquí pero no veo yo pero quiero gastar más munición pobrecillo ¿cómo voy a salir de aquí? estamos donde andan y esto no se abre ni nada me han señalado algo con el tema de las chispas supongo yo que tendré que apagar la luz por aquí esto no se abre vamos a ir con la metralleta porque si te dan una metralleta ¿tú qué haces? esto qué es esta es la aquí no he investigado yo así que despacito tesoro no hay ningún tesoro yo creo que tenemos que seguir las chispas o sea que es la electricidad supongo yo tesoro no hay aquí que hay no hay nada pero el juego totalmente lineal mira ahí tesoro este tú y en mono de oro como bonita vale preciosa luego me la dan de verdad se me la dan luego aquí ¿qué te haces aquí? que hace algo con el tema de la electricidad pero creo que a esto ¿no? sí creo que son los paneles me dan acceso a esta sala que también tiene chispitas chispitas ah no lo he inventado es una copia regulera de Tom Cruise seguramente intentarían contratarlo a los nachi le hemos dado le hemos dado un palizón pero a los nachi zombie es otro pero los del pueblo de la isla está las más masacradas los demonios me acechan en la marco el oro del dorado acarrea una terrible maldición los españoles han desatado dios de puta los españoles no los ingleses que son unos cabrones de mierda viva España la esperidad cabrones abandonándome a mi suerte en esta tarea de españoles serán cabrones tío los putos de la ciudad asesino de mierda nunca debe zarpar de esta costa los genosidad encomiendo mi alma a dios los españoles hablo de los españoles como si fuésemos una raza tiene cojones puto Francis Drake asesino y un ladrón con licencia como jade venga a que matamos la bomba vamos a concentrar los dispara digo ordenar cada vez hay uno a ver si me lo cargo hostia lo ha pegado al otro ¿por qué? se pega en la entrada como el Partido Socialista del PP hay otro de por ahí ¿no? ya que salgan más se viene de igual eso si el juego se repite un poco ¿eh? ya está ¿no? usar los enemigos una y otra y otra y otra han cambiado a los del pueblo este de la isla por los nachis y por supuesto nosotros somos los peores de la historia hayan matado a miles de millones y nosotros nosotros no hicimos nada más que ayudar a esa pobre gente que estaba clavizada y hacerlo super guays vale venga abre eso hombre claro por eso han puesto en la parte final las monstruitas hasta porque el sistema de cobertura no tiene sentido en un juego en uno con unos enemigos así porque para que te va a cubrir yo por si la mosca va a ver hay una esquina yo no me acuerdo por donde entré esto está tapado habrá algún tesoro por ahí ni un tesoro ni una pues vale a ver si viene alguien las explosiones son un poco rarillas explosiones nucleares en miniatura parece que me ataquen por los lados eso que es mitrallita vámonos mitralleta vale cobertura por lo que sea no puedo parece que son cobertura adiós adiós mierda adiós adiós puedes oírme desde ahí alto y claro imbécil no hay micrófonos ahí qué pena navarro si no puedes controlar a una jovencita no volverá a suceder ay dios mío pero claro es normal ellos pagan solo quería agradecerte que nos llevaras hasta el dorado claro espero que no te importe que nos quedemos con la señorita fischer un poco más es para evitar que tu amigo intentéis hacer algo creativo adiós así lo divertido si sigue sonriendo gilipollas te veremos y tú también hará un poco gilipollas con esa frente que tiene de de anderta vale cobertura quiero cobertura mierda mal asunto todo esto vale el monstruito no no lo va a mezclar seguro que tengo de 9 milímetros que pedo me hago caes hay igual si es que no llega si es que te da la mano de fuerza es un peo va a ver si hay alguna en su sitio guau ahí está ahora que es que si disparo ahí me apagan a mí verdad bueno no 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 vendrán monstruito para acá muchos me están dando de pistolita de verdad está por ahí a ver si viene ni nadie así es que no nos van a engañar a ver si viene de los tubitos salen de los tubitos hay otro por ello estoy escuchando menos más que esto no va por tiempo hecha y 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 bueno ahora de cambiar de arma y 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 m4 30 los ellos es mejor que medio de la alemana mucha han disparado desde arriba los que cristales más bueno bueno que te de dónde me dispara a que te de joder no se lo cargará se lo cargará no los mata no, ya está, es todo lo que hay se lo ha cargado no no, no se los carga no se los carga no se los carga me parece a mi es fingido todo vale, vámonos ostia, pero me siguen haga lo que haga ya así puedo subir encima de esto han muerto o no ya esta arma es muy potente donde está el otro ostia, la voy a esconder tío toma en su punto débil el esfínter trasero esta que es la alemana no bueno a ver que llevaba este de arma las copitas, no? ah no y esto que es? pues nada me llevo esto ya no puedo usar esta de cobertura no 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 Oye, ¿no? Me cago en la basera. Oye, hay cobertura para, ¿eh? Le da, ¿no? Un poco. ¿Qué es lo que está hecho? No me voy, ¿no? Quiero ir. Joder, qué mal soy. ¿Me hemos visto por ahí? No, ni uno. ¿Tienes solo tengo 10? ¿Qué ha pasado ahí? No hay más armas. Este ha soltado algo. Yo me he cargado aquí y iba uno y lo ha soltado, ¿no? Eso es laga. Eso no laga. Cago en su muada. Vale, desde aquí no me matan, ¿no? Qué pena. Sí que me dan. Estaba escondido el tío. No, necesito munición. No, necesito munición. Nada, ni un poquito de munición. Vale, hay munición. Vale. Vale. Yo no he... ¡Suscríbete! ¡Vale! 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 ¡Sí! ¡Allá vamos! ¿Hay alguien más por ahí? ¡Vale! 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 ¡Corre! ¡A con la cobertura de mierda tío! ¡Se engancha en tan lago! ¡Eh! ¡Vale! 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 ¡Que! ¡Nunca! ¡Eso te queda que está quieto! parece que se pone al mismo sitio vale más munición hasta que no coja todas 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 menos que este no va por tiempo y el truquete de subirte encima de los contenedores para los bichos para hacer un tesoro para de munición allí podría haber algo escopeta o que 52 no estoy seguimos por ahí ya es tarde pausa esto es que tiene muy poquitas balas y ganó ¿Por dónde es? Por aquí, ¿no? No, por aquí no. La escalera hay ahí. ¿Serán por ahí? ¿Me habré dejado algún tesoro? Seguro. Que ya son los seguros que puedo ir. A ver. Ah, no, que es por aquí una escalera. ¿Yo por qué me invento las cosas? No está bien eso. A ver. No puedo subir por aquí. Bueno, pues... Me parece que esta parte final han metido aquí muchos enemigos reguleros. Para alargar la vida del juego. ¡Ey, yo te maté, tío! Vale, este sí queda el último ya. No creo yo que quede. A lo mejor son 22. Maldita sea. Pasa, Sully. Ah, menos mal, Nate. ¿Dónde andas? Voy para allá. Tienen a Elena. Tenemos que pararlos. Sí, estoy metido en cierto problema. Esos cabrones me tienen atrapado fuera de la iglesia. Ya casi. Bueno, pues nada, repetición de combate. Toda pinta, ¿verdad? Ahora, puedo subir allá arriba. Creo que monstruitas ya no deberían de salir. Bueno, no. Vamos a hacer una cosa. Vamos a parar aquí. Y ya la próxima vez lo hacemos ya del tirón. Y ya lo hacemos ya del tirón. Gracias.